Gano River, gano River 2-1 contra Libertad en Paraguay, una victoria importantísima para levantar cabeza después de lo que fue la eliminación por Copa de la Liga y la derrota en el Superclásico. Buena actuación del equipo de De Michelis en los primeros 20 minutos del primer tiempo y ahí se quedó. Realmente creo que la buena actuación del equipo que fue desinflándose poco a poco y termina consiguiendo esa victoria en el final. Antes de adentrarnos bien en análisis les digo que están invitados a suscribirse al canal de YouTube activar la campanita para que les lleguen notificaciones cuando suba un video nuevo y obviamente a seguirme en mis redes Instagram y TikTok, son las dos que estoy más activo y obviamente también en Twitter. Así que invitados a seguirme, me dan una mano bárbara. Ya yendo al análisis creo que River completa un partido irregular, muy irregular, como digo con unos primeros 20 minutos realmente buenos donde se podría haber ido en ventaja incluso por uno o dos goles. No pudo concretar las situaciones de gol que tuvo y después se fue desinflando. Consigue la ventaja así unos minutos después. Libertad empata al partido rápidamente y a partir de ahí River se desinfla. Se desinfla los últimos 10 minutos del primer tiempo. Son realmente preocupantes donde River sufrió mucho. Y un segundo tiempo chato, parejo, que un equipo dominó por un tiempo, otro equipo por otro. Creo que River se termina llevando el partido por una individualidad espectacular de más tanto o no. No tanto por la definición sino por la capacidad de tomarse un segundo más, de hacer ese lindo enganche con pisada y definir cruzado el segundo palo obviamente con ayuda del defensor paraguayo de libertad. Vamos ya al nombre por nombre, a lo que fue el desempeño de los jugadores para entender cómo funcionó bien el equipo. Armani en el arco creo que no tiene responsabilidad en el gol. Tampoco recuerdo una atajada espectacular de Franco. Creo que fue un partido correcto de Armani. Similar quizás a lo que vimos con Boca. Esta vez le convirtieron en uno. En el partido anterior le convirtieron en tres. Pero no veo responsabilidad directa de Armani en el gol. Esta vez de libertad. Un cabezazo después de un centro plano donde Borja se desentiende completamente de la jugada. Y el delantero, el jugador del equipo de libertad, cabecea totalmente cómodo. En el lateral derecho el partido de Herrera hoy fue correcto. No sufrió tampoco demasiado en la marca. No contribuyó prácticamente en ataque. Yo no lo quiero más vistiendo la camiseta de River después de lo que fue el último fin de semana. Y sumado a lo que fueron sus últimos dos años y pico en River. Es un tipo que ya creo que dio demasiadas muestras de no estar a la altura. Lo que demanda ser el lateral derecho titular de River. González Pires opinó lo mismo que Herrera. La diferencia es que a Pires sí le veo condiciones. Cuando juega bien, se nota que juega bien. Pero tiene la gran falencia que en los partidos importantes casi siempre rinde mal. No me quiero poner a enumerar la cantidad de partidos que Pires jugó mal. Importantes hablando. No un partido intrascendente de torneo local. Sino los importantes son más malas que buenas de Pires. Su partido fue correcto. No me parece que haya hecho un mal encuentro contra Libertad. Pero igual que Herrera, yo lo quiero fuera del once. Y si es posible, fuera de River. Nada que ver con lo que es su compañero de saga, con Pablo Díaz. Que también tuvo un partido bueno, un partido correcto, firme desde arriba. Nada espectacular. Pero lo vi bien a Pablo Díaz acompañando a González Pires atrás. Tampoco lo exigieron demasiado. Pero cada vez que tuvo que participar, lo hizo de manera correcta. En el 3, en el lateral izquierdo, Enzo Díaz. Con muchísimas dificultades a la hora de marcar. Te diría que fue de lo más flojo de la defensa de River. Por lo menos en esta noche de Paraguay. Le costó mucho a la hora de la marca. No lo vi fino en ofensiva. Y es una tendencia en el último tiempo, el bajo nivel de Enzo Díaz. Tengo una paciencia distinta con Enzo Díaz que con Herrera y González Pires. Por dos motivos. El primer motivo es que no dio muestras de bajar demasiado su rendimiento en partidos importantes. El año pasado su primer semestre fue bueno. Y fue bueno tanto en los partidos no tan demandantes como en los demandantes. El segundo semestre fue bajando un poco su nivel. Y en este 2023, 2024 perdón. Estamos viendo a un Enzo Díaz realmente flojo en el plano ofensivo. Y a la hora de marcar también. La ilusión está de que recupere su nivel. En el nivel del primer semestre de 2023. Puede ser tranquilamente un lateral izquierdo. Y por el otro motivo que no le caigo tanto es porque hoy en día no hay otro. Me gustaría ver el lateral izquierdo de la reserva. Trindade a ver cómo está. Porque entre Casco y Enzo Díaz yo por un tema físico me sigo quedando con Enzo Díaz. A mitad de año para mí es necesario un lateral izquierdo sí o sí. En la mitad de la cancha Villagra sin pelota. Lo vi bien. Lo vi bien corrigiendo algunas situaciones. Jugando de 5 en un medio campo donde no termina de funcionar. Yo creo que él y Aliendro, lo digo siempre, no pueden salir del 11. Quizás le cuesta con pelota todavía. Yo creo que está falto de confianza con pelota desde que llegó a River. No se anima a jugar como se animaba a jugar en talleres. Le falta tomar más confianza. Puede ser que no le dé para jugar de esta forma en River. Que sea un tema de presión. De que jugar de una forma en talleres obviamente no es lo mismo que jugar en River. Yo le doy todavía el beneficio de la duda. Por dar un ejemplo, a Pires y a Herrera se lo bancaron dos años. Yo la banca de Villagra todavía lo tengo y realmente no veo nadie en el banco mucho mejor que él. Y creo que sin pelota sí aporta al medio campo de River. Aliendro a su derecha tuvo un gran primer tiempo. Creo que fue el mejor jugador del partido en el primer tiempo. Sacando el arquero del equipo paraguayo que sacó una gran cantidad de pelotas en los primeros 20 minutos. Pero lo de Aliendro fue bueno. Tanto en el juego como en la marca. Al igual que en el primer tiempo contra Boca. Yo lo vi bien a Rodrigo. Y veo que se está acercando por lo menos a esa versión que vimos en 2023 de él. Que fue espectacular. Si no era el mejor volante del fútbol argentino pegado en el palo. Y es bueno ver a Rodrigo acercándose a esa gran versión que supo mostrar. De volante por izquierda. Porque fue un 4-2-3-1 esta vez. De esos tres volantes ofensivos. Estuvo Barco donde alternó buenas y balas. A mí realmente me vuelve loco que a Barco le cueste mucho ir para adelante en los últimos metros. ¿Qué me refiero? A que las conducciones que hace de atrás para adelante. De cuarto de cancha tuyo. Tres cuartos propias. Tres cuartos rival. Esa franja Barco la hace muy bien. Conduce bien hacia adelante. Puede romper líneas conduciendo pelota. O incluso dando un pase. Ahora en el último cuarto. En el último tercio de la cancha. A Barco le cuesta mucho ir hacia adelante. Y ser incisivo. Y terminar lastimando a la defensa rival. Termina muchas veces recayendo en un enganche. Y tocando para atrás. O en frenar la jugada. Y ir de manera horizontal. Y no tanto hacia adelante. Creo que Barco necesita eso. Y le convienen más los segundos tiempos. Donde hay más espacios. Donde se plantan más esas situaciones. Como digo. De conducir de mitad de cancha propia. A mitad de cancha rival. Y ahí creo que sí genera más diferencias. De enganche Echeverry. O por lo menos de segunda punta. Atrás del delantero que fue Borja. Para mí el Diablito no tuvo un buen partido. Tuvo alguna que otra intervención buena. En esos primeros 20 minutos de River. Los destellos de calidad. Lo vemos siempre. Pero perdió muchas pelotas. Y tampoco lo vi comprometido a la hora de marcar. Es un jugador que para mí. Tiene que ser titular. Pero indudablemente no tuvo un buen primer tiempo. E incluso terminó siendo reemplazado. En el entretiempo. Por más tanto o no. Por derecha. Solari. La otra gran figura. O por lo menos. El otro gran rendimiento que tuvo River. En el primer tiempo. Además de Aliendro. Haciendo un gran desgaste por derecha. Y siendo incisivo. Cuando llegaba. Obviamente siempre más por voluntad. Por optimismo. Y por ganas. Y no tanto por habilidad individual. O por un regate preciso. Pero creo que lo de Solari. Terminó siendo bueno. Y me gustó. Que hizo el retroceso por derecha. Y terminó jugando casi de delantero. A la hora de atacar. No pegado a la raya. Solari haciendo esa función. Para ayudar en la marca por derecha. Y después a la hora de atacar. Acomodarse como un delantero cerca de Borja. Me gusta. Me gustaría que esa función. La cumpla Colidio. Lo digo ahora. Que esa función de retroceder. Tanto por derecha. O por izquierda. Dependiendo el partido. Y después si acomodarse como punta. La haga Colidio. Para que Echeverry. No tenga que hacer el desgaste. Que realmente le cuesta mucho. Y arriba lo vi un poquito más sólido. Por lo menos. Con más jugadores. Detrás de la línea de la pelota. Cuando Libertad atacaba. Y el 9 Borja. Que como digo siempre. Cuando la mete. Cuando termina la pelota dentro del arco. Decimos buen partido. Hizo un gol. Y cuando no convierte. En el 99% de las veces. El partido de Borja es malo. Y esta vez no fue malo. Fue malísimo. Cada intervención de Borja fue mala. Para mí tiene que ser el 9 de River. Porque termina metiendo la pelotita dentro del arco. En muchísimos de los partidos. Incluso el fin de semana contra Boca. También convirtió. Pero al juego le da poco y nada. Hoy creo que tiene que ser el 9 titular. Porque realmente le da otro 9. 9. O no le está dando minutos a Roberto. Pero lo que le aporta al juego a Borja. Es nulo. Es nulo y preocupa. Porque una cosa es que aporte poquito. Y otra cosa es que no le aporte absolutamente nada. Y termina incluso entorpeciendo. En las jugadas de River. Cada vez que sale del área. Hoy tiene que ser el 9. Me gusta. Como goleadora dentro del área. No me gusta nada como delantero. Hoy en día. Creo que tiene que seguir siendo titular. Pero te abre la puerta a decir. Y quizás River. Para levantar un poco el nivel de juego. También necesito el 9. Que le aporte un poquito más. Y no solo sea dentro del área. A Borja igual lo sigo queriendo en el plantel. Y es un jugador que para mí. Hoy tiene que ser titular. Y en el caso que no sea titular. Es fundamental tener a un tipo como Borja. Dentro del banco. Que cada vez que entra. Por lo menos genera ese peligro. De que si tiene una dentro del área. Te la manda a guardar. Los que entraron del banco. De los suplentes. Más tanto uno para mí. No tuvo un gran ingreso. Es más. Tuvo más intervenciones malas que buenas. Pero termina siendo un gol de otro partido. Y termina ganando el partido. Y demuestra que por lo menos. Esa jerarquía. De en un momento importante. Agarrarla. Enganchar. Patear algo cruzado. Y terminar ganando un partido. La tiene. Importante. El resto de los cambios. Tampoco entraron demasiado bien. A excepción de Lanzini. Yo creo que Lanzini. Es un jugador que tiene que tener sus chances de arranque. Que quizás no es tan deslumbrante. A la hora de gambetear y sacarse el tipo de encima. Como puede ser otro jugador estilo Bolidio. Mismo Echeverry. Sino que es un tipo que es cerebral. Y todavía tiene esa pizca creo que de velocidad. Y de dinámica que no le puede dar Lancho Fernández. Recuperó un par de pelotas. Y además. Tiene esa pausa. Recuerdo una contra que hizo mal Lanzini. Que me sorprendió. Pero tiene esa pausa. Esa capacidad para meter un pase cruzado. Para guardar la pelota. Para idear alguna jugada. Y organizar desde atrás. Que creo que hoy River no tiene ese jugador. Me gustaría ver esa mitad de cancha. Con Aliendro. Villagra. Y Lanzini. De interno izquierdo. Por lo menos para jugar. Y de volante por izquierda. Para defender. Yo creo que lo puede hacer bien. El ingreso de Colidio. Con destello de calidad. Le faltó quizás. Un poquito más. Pero recuerdo una jugada por izquierda. Donde apila. Distinto totalmente que Solari. Apila por habilidad. Y no solo por velocidad. A mí Colidio es un jugador. Que lo quiero dentro del once. Que creo que le puede dar muchísimo a River. Y el tándem. Colidio de arranque con Solari del banco. Creo que funciona mejor que Solari de inicio. Y Colidio entrando desde el banco de los suplentes. Fonseca entró en la mitad de la cancha. Metió ganas. Alguna que otra jugada. Deja en evidencia que no sé si tiene mal quite. Si no mal posicionamiento. Termina lejos de la jugada. Recuerdo una vuelta que estaba parado de lateral derecho. Haciendo en el relevo a Herrera. Cuando nos estaban entrando por el medio. Un par de jugadas donde a Fonseca todavía le falta. En el tema de posicionamiento. Pero su ingreso en general estuvo bien. ¿Qué otro jugador ingresó? Dijimos más tanto o no. Lanzini, Fonseca, Colidio. Y me estoy olvidando. No sé si algún jugador. Pero bueno. Ah, y Nacho Fernández. Que no tuvo un ingreso espectacular. Ni mucho menos chato el ingreso de Nacho. No aportó demasiado al juego. Cuando suele ingresar del banco lo hace bien. Esta vez su ingreso en Paraguay no fue del todo positivo. Sí, analizando lo que fue de Michelis y su planteo. De inicio, como digo. Herrera y Apírez no lo quieren ver más con la camiseta de River. Parece que de Michelis lo va a seguir bancando. Y el resto del equipo. Yo me inclino con Colidio por encima de Solari. Y no mucho más para recriminar. Barco no lo hizo tampoco definitivamente mal ni bien. Un partido chato de Barco. Creo que no hizo los méritos como para decir. Tiene que ser titular nuevamente. A mí me gustaría ver a Lanzini. Y el equipo. Qué sé yo. La verdad que después del partido con Boca. Hacer un análisis serio. Ciro contra Libertad de Paraguay es complicado. La vara seria era Boca en estos cuartos de final de la Copa de la Liga. Y River no estuvo a la altura ni cerca. Por lo menos sirve para levantar cabeza y seguir. Nueve de nueve en la fase de grupos. Te mete prácticamente ya en los octavos de final. Y le da tranquilidad a de Michelis hasta ahí. Porque la verdad que el ambiente viene caldeado. Le sirve no jugar en el Monumental por un tiempo. Para trabajar y mejorar. Yo creo que con Herrera y Pires en el sector derecho. Es muy difícil pillar una Copa de Libertadores. Veremos si a mitad de año llega algún refuerzo. Y hay ciertos jugadores que creo que son para el banco. Los pone de arranque. El funcionamiento de River fue bueno los primeros 20 minutos. Después se decayó. Un rendimiento irregular de River. Pero una victoria importante para levantar cabeza. Después de la duda de la ruta del Superclásico. Si les gustó el análisis. Como les dije al principio del video. Denle like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y nos vemos la próxima.